Voy a reír, voy a bailar Voy a gozar y vivir mi vida A veces llega la lluvia para limpiar las heridas A veces solo una gota puede vencer la sequía Y para qué llorar, pa' qué si duele una pena Se olvida y para qué sufrir, pa' qué Y así es la vida, hay que vivir la 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 ley Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida La 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 Voy a reír, voy a gozar Vivir, vivir mi vida La 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 ¡Eso! Voy a vivir el momento Para entender el destino Voy a escuchar el silencio Para encontrar el camino Y para qué llorar, pa' qué si duele una pena Se olvida Y para qué sufrir, pa' qué si duele una pena Se olvida La 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 Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida La 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 Voy a reír, voy a gozar Vivir, vivir mi vida La 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 ¡Mi gente! ¡Opa! Voy a reír, voy a bailar Pa' qué llorar, pa' qué sufrir Empieza a soñar, a reír Voy a reír, voy a bailar Siente y baila y goza Que la vida es una sola Voy a reír, voy a bailar Vive, sigue, siempre para que no mires pa' atrás ¡Eso! Mi gente, la vida es una ¡Opa! Voy a reír, voy a bailar Vivir, vivir mi vida La 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 Voy a reír, voy a gozar Vivir, vivir mi vida La 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 la